Aquí es Miguel y Miguel comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a enseñar un truco que ha salido apenas unas 13 horas aproximadamente Aunque bueno, yo esto lo estaré publicando a las 4 de la tarde, como siempre, ya sabéis que subo vídeo diario a las 4 de la tarde, hora española, todos los días del año Y vamos a verlo, ¿vale? Es un truco que va a cambiar el meta por completo Hace poco os enseñé cómo acceder con Ivana a través de agujeros usando 6 pellets, pero es que hoy os voy a enseñar a abrir paredes con 4 pellets O sea, una locura Vamos a ver, vaya, hay una de ataque que ya han consumido Vale, la partida está empezada, bueno, no pasa nada Vamos a ver si ganan Vale, está la bomba plantada Esto huele, esto huele a wind Eh, bonito el camuflaje que lleva Nuclear jacket Vamos, nuclear, por favor Vale, hemos ganado porque ya no le da tiempo Vamos, espera, es casual que se defusa antes Ahora, lleva la carga de paredes en lugar de los ojos Vamos, tremendo breve Bueno, aplaudo así porque tengo al gato aquí encima y no me deja jugar cómodo Pero bueno, lo he dicho, os voy a enseñar un truquito, ¿vale? Me lo ha pasado el señor David por Twitter Y ojo, ojo, porque tengo que mirarlo Porque es que está en chino Y yo no sé, bueno, la youtuber, porque es una youtuber china o japonesa Ahí ya me pilláis, la verdad Eh, se llama Remuni 0117, ¿vale? Remuni Remumi, perdón Chico, yo qué sé, es que está tonchi En plan, no hay quien entienda nada El caso Que lo ha descubierto esta chica Eh, sí que es verdad que creo que Jagger himself ha hecho un vídeo de esto Pero no lo he visto, así que tampoco os puedo asegurar Pero bueno, por la miniatura tenía pinta de que sí En cualquier caso no lo ha descubierto él tampoco Porque él no hace este tipo de cosas Solo recopila clips Así que el clip en cuestión imagino que lo habrá sacado de esta chica Y nada, sirve, es un truco para abrir con pellets de Ivana Lo que viene a ser una pared F completa Entonces vamos a ver cómo lo hacemos La única pena es que hay que llevar escopeta con Ivana O bien algún compañero de equipo que sea back, que sea sledge o similares Un segundo chicos, que creo que esto ahora ya Vale, entonces Vamos a hacerlo sin back y sin sledge Y sin nadie con una ligera o cualquier cosa Porque bueno, estoy en casual, estoy... Uy, están arriba Estoy en solo Q, casual Así que no, tampoco me va a hacer caso ningún Giri Una Zofía también podría pegarme un Pepo Pero bueno, da igual Lo hacemos con la escopeta de Ivana Y jugamos a escopeta que tampoco es mal arma Mencionar Bueno, cuando estéis viendo esto Lo más seguro es que ya esté en directo, en Twitch Tenéis un link en la descripción Entonces nada, pasaros si queréis Porque esto seguramente lo vaya a empezar a usar en Ranked Vamos a ponerlo en práctica ahora en casual Y luego lo pondremos en práctica en Ranked En directo, ¿vale? Por si queréis verlo en directillo Bueno, vamos a pegarnos aquí una droneada Porque lo que quiero sobre todo es enseñaros el truco Y a no matarlos Esta pared nos va a valer A ver si la de al lado está... Vale, la de al lado también nos puede valer Así que, vale Vamos a abrir esto Empezamos rápidamente Y os digo, ¿vale? El truco consiste en lo siguiente Vamos a buscar cualquier pared de este estilo Y lo que vamos a hacer va a ser romper como por medio del refuerzo ¿Vale? Ahí está Ya os digo, tampoco hay que abrir mucho Incluso con un rifle podemos hacerlo A ver, creo que viene alguien Vale Vamos a sacar nuestros X-Kairos Vamos a ponerlos en dos Y en dos Ahora estoy yendo pasos Vale Y en dos lo que vamos a hacer Va a ser tirarlos, por así decirlo Al marco del refuerzo ¿Vale? Fijaros Ahí Y Ahí Ok Con cuatro ya nos valdría Pero bueno, vamos a poner más Vamos a poner hasta seis Y nada, le vamos a dar chicha Eso se ha puesto mal Vale Y fijaros que esto Abre perfecto para que podamos pasar y matar a Aruni ¿Vale? O sea, esto es tremendamente efectivo Y pues eso Entras y los matas a todos No hace mucho misterio Así que fijaros El truco es súper fácil Es súper bueno Y la verdad es que sorprende muchísimo Porque con dos pellets puedes abrir una salvajada de pared O sea, no sé Yo creo que esto lo van a arreglar Porque a mí esto me huele ya más a glitch Porque lo de poner seis pellets y pasar agachado y tal Pues ok Eso más o menos está dentro de la estrategia del juego Ahí quería jugar a Aruni Bueno, no pasa nada Jugamos el nuevo eco Y os enseño donde yo escondería los ecos Ahí Entonces Un poco Perdonad La idea yo creo que está mal Porque esos dos pellets no deberían abrir como si fuese una línea De hecho, si solo ponéis dos Podéis hacer la típica línea de seis Poniendo solo dos Pues hacéis la típica línea de seis Me parece Pues es un poco Un poco glitch Pero bueno Vamos a aprovecharlo de momento Porque A ver si quedará que es una Una ventaja fuerte para los atacantes Pero bueno Los atacantes ahora mismo es Yo creo que el apartado más difícil En todo Rainbow Six Es lo que más cuesta hacer actualmente Así que un poquito de ayuda Pues no viene mal Bueno, ¿Dónde metería yo los ecos? Si estamos jugando Aquí Pues Bueno, a ver No hay mira Así que vamos a poner esto así Vamos a poner El escudo aquí Ahí está ¿Dónde meter los ecos? ¿Se puede meter un eco? Espera, que no me vean Porque si me ven haciendo el ninja Nunca mejor dicho Porque llevo la skin de ninja A ver No No, demasiado grande Eh Eh, que se escapa Vale, bueno, se ha escapado Podemos a lo mejor Esconderlo Ah, mira Ya sé dónde lo voy a esconder A ver Bueno, ahí se tiene que poder esconder De alguna forma Vamos a esconder los ecos Que ahora no son invisibles Los pobres Nah, eso no entra por ahí Ni del palo Vale Podemos esconderlo Mmm 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 Hombre Podemos ponerlo aquí en la hatch Bueno, podemos ponerlo en la hatch Que no es mala idea Vale Porque Si no las abren Pues el dron Pues el dron se ve Bueno, se ve bastante a medias Hay que meterse para verlo A no ser que A ver Ahí está Lo Bueno Y el otro Pues yo sinceramente Lo dejaría ahí Y ahí se queda, ¿sabes? No sé si se podrá pegar al techo A ver Oye, vamos a ganar ya la partida Ojo, pues sí que os voy a enseñar El truco rápido Tú ves que Pero qué pasa con el equipo enemigo A ver, quítalos Que voy a matarlos Con el eco-roamer Vamos Como en Rankeds Digo, como Sí, sí Como en Rankeds realmente Porque yo el eco Aunque bueno Yo actualmente ahora el eco Lo usaría más de roamer, ¿eh? Como bien he mencionado Te llevas dos drones con el roamer Y le echas un cable Que voy, que voy Que voy con el gordo Vamos Vamos, vamos ¿Dónde están? ¿Es una A? ¿Si no he entrado al edificio? ¿O cómo va la cosa? No, ahí no está Por aquí, maybe En el túnel Los han metido ¿Está sonado? What the fuck has sound? Bueno, pues Gran partida Increíble acción Vale, voy a buscar Una ronda random De otra casual ¿Ok? Simplemente para volver A enseñar el truco Para que lo veáis Y yo creo que ahí No voy a jugar Una partida entera Ya de nuevo Porque es un poco absurdo Pero voy a buscar Otra partida En ataque Y os enseño de nuevo El truco Bueno chicos Como ya no hemos probado Realmente en una partida Como tal Porque quería enseñaros En una partida Para que veáis Si es que es realmente efectivo Ya os digo Si queréis ver Los más partidas Esta tarde Seguramente Estéis jugando bastante Con Ivana Y con Aruni Así que Pásalos por el stream Chicos Que voy a estar Toda la tarde Hasta la noche Ahora española Por supuesto Bueno, si estáis viendo este vídeo Estoy en directo No tiene más historia Vamos a venir a una caza terrorista Porque me ha surgido la duda Imagino que a vosotros También os surgirá De qué se ve desde el otro lado Porque estamos quemando Una zona de la pared Que igual no avisa Entonces Vamos a echarle un vistazo A ver cómo se ve Por el otro lado Si fuésemos un defensor Y para eso Pues nos venimos A una caza terrorista Le pegamos un tiro a este Le pegamos otro tiro a ese Ok Y ya vamos a buscar Una pared reforzada Vamos a ver si por aquí Hay alguna Esta es Ah, mira Perfecto Muchas gracias terroristas Qué majoso Donde Porque Bueno, madre mía El sonido de este juego Bueno, vamos allá Vale, vamos a Abrir esto así Por cierto Tendría que haberme traído Su fusil Para probar A ver cómo Se hace con su fusil Esto, pero bueno Vale, hacemos así Hacemos así Y vamos a poner Vale, vamos a poner Dos aquí Y vamos a poner otros dos Yo creo que con cuatro Va a valer Vale, vamos a ver Cómo se ve desde dentro Que tengo yo Curiosidad Ahí va Cuánta gente Vale, ya Me dejáis en paz Por favor que no haya Nadie por aquí que moleste Vale Ok, vamos a ver cómo se vería Si fuésemos defensores Vale Espérate que creo que vienen A molestarme Y no nos van a dejar verlo Ahí va Vale, ya, ¿no? No, viene otro más Por ahí ¿Me dejas en paz? Ah, pues no Bueno Vamos a ver cómo se ve Y LOL ¿Hola? Esto está Esto está rotísimo No avisa De por dónde Te están abriendo Vale, sí Esto es un glitch Claramente Esto es un glitch No han tenido en cuenta Los de Ubi Que se podrían poner Los pellets En el margen del refuerzo ¿Estos son dos refuerzos O uno? Son dos O sea No puede ser No puede ser No puede ser nada Esto está roto Yo lo voy a aprovechar Porque bueno Me hace gracia Tampoco creo que sea El infierno De glitch Vaya Y lo que no sé Habría que probar Ahora probaré otra cosa A ver si encontrar A ver si me dejan en paz Por favor, chicos Dejadme en paz Necesito dos refuerzos más Poned dos refuerzos, chicos Enemigos Nada Vale Y no sé si Quiero hacer una prueba ¿Vale? Aquí con vosotros Y fíjate No sabes dónde te están Bueno, se ve un poquito Pero Vamos a ver qué canteo Mira qué canteos Es que estos Puedes pasar tumbados ¿Sabes? Muy roto Muy roto Quiero buscar los paredes Para... Y aún me quedan Diez pellets Es que es una broma, ¿eh? Voy a buscar dos paredes reforzadas A ver si las hay Por algún lado Porque lo que querría probar es Si puedo destruir una pared completa Vale, esta Vale, vamos para la calle Vamos por ahí Tardamos menos Quiero saber Si A ver Si yo hago así Esto ya es la última prueba Que quiero hacer con este truco Vale Yo abro esto Yo abro esto ¿Vale? Tal que así Vale Ahora abro Aquí Y aquí Vale Yo ahora hago así Bueno, a ver Que esto está un poco Si yo hago así Da igual Me vale Hago así Hago Así Y hago así Como funcione esto Yo me voy de la vida No, digo Se cae el refuerzo entero Pero nada Se rompe igual Bueno, pues ahí lo tenéis chicos Espero que os haya encantado Este truco La verdad es que es una auténtica salvajada Es una pasada Lo dicho Estaremos dándole cañita Por si que tenéis más dudas O si os ocurre alguna cosita Si mi gato deja de pisarme Que me está aquí dejando Las huellas en el pantalón Y nos vemos Lo dicho Esta tarde Bueno, ahora mismo Porque sé que os vais a pasar a saludar En directo Yo os devolveré el saludito Y a lo mejor Si venís muchos Pues hacemos sorteito ¿Vale? Así que Let's go Espero que os haya molado el vídeo Y nos vemos En uno próximo Chao Diarios terroristas Uy, que me mata Chao, chao 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 ¡Gracias!